Nunca fui agredida, nunca fui, digo, siempre fui muy bien recibida, fuera de que, claro, cuando yo empecé estaba joven y guapa y fuera de que, güera, qué buena estás, nunca una agresión mala, nunca un comentario so es, al contrario, una gran gentileza de gran valor humano, gentes serias, gentes comprometidas con su trabajo. ¡Gracias!